Será en agosto No necesariamente Quieres ser a prisa Yo hoy quiero abrazarte Y perder tu sonrisa Hazme llegar al cielo Con un ladrido al viento Con un ladrido al viento Quiero que tú me amas Como si fuera única Quiero que me acordares En el rico más sencillo Quien levanta tu cuerpo De tomar el aliento Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor Quiero que me acargas En el amor